Como les contábamos hoy al comienzo de Vespertinas, fue procesado sin prisión el ex vicepresidente de la República, Raúl Zeldick, por peculado y por abuso de funciones, así que estamos ahora en contacto con el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias a usted por recibirnos. ¿Qué le pareció y cómo tomó en estas últimas horas o ratito, nada más, esta noticia? Bueno, con una sensación muy ambivalente, porque si bien existe un procesamiento ascendido por hechos que para mí eran evidentes y notorios, por otro lado, la jueza descartó la mayor parte de las denuncias que el fiscal había señalado con pedido de procesamiento. El fiscal ya había descartado varias de nuestras denuncias, que a nuestro juicio era un error, pero ahora la jueza sigue descartando cosas de una manera que a mí me sorprende realmente y termina con el procesamiento solamente del ex vicepresidente Raúl Zeldick por varios delitos de peculado y un delito de abuso de funciones. O sea que por un lado me parece muy bien, porque era evidente la responsabilidad de Zeldick, por otro lado, que uno tiene la sensación de que esperamos que el fiscal Pacheco apele la decisión de la jueza, porque descartó la jueza la imputación de ocho personas que habían sido pedido de procesamiento por parte del fiscal. ¿Le quedó sobre a poco, digamos, Mieres? Sí, sí, muy a poco, a poquísimo, porque en realidad en la investigadora parlamentaria quedaron en evidencia por lo menos una decena de hechos con apariencia de delito. Y entre las distintas denuncias de los distintos partidos se presentaron alrededor de una docena de denuncias, de distintos hechos. Y de todas esas denuncias solo quedó en pie el caso de la tarjeta corporativa de Zendick, que ni siquiera formó parte de la investigadora parlamentaria, y uno de los episodios de toda la gestión de Ancarta. Entonces, sí, claro, uno siente, la verdad, una sensación de insatisfacción. Pero como esto no terminó todavía, y uno supone que el fiscal estaba convencido de los pedidos de procesamiento que realizó, esperamos que siendo consecuente con ello, el fiscal Pacheco presente una apelación, y bueno, y esto se dirimirá entonces ante un tribunal de apelaciones. Claro, usted está hablando específicamente del caso de los otros ocho exjerarcas. Exacto. Sí, que son hechos correspondientes a dos denuncias concretas, la de trasfigura y la triangulación de venta de crudo con Petroecuador, y en lo que tiene que ver con la planta de cal y el adelanto de dinero, y también con el remolcador construido por la Armada, Parancap, el famoso quichororo, donde también había imputaciones fiscales. O sea, el fiscal había reconocido que a su juicio se habían cometido delitos por cinco asuntos, de los diez que se habían denunciado aproximadamente. Nosotros ya ahí entendimos que habían cosas que a su juicio eran delictivas y que el fiscal había descartado. Bueno, ahora de esas cinco que el fiscal reconoció que a su juicio habían sido delictivas, la jueza solo mantiene en pie dos y en el caso de una de ellas restringe la responsabilidad penal solo al expresidente Sendik, digamos, dejando sin efecto el pedido de procesamiento para los demás directores. O sea que sí, evidentemente tiene justo a poco y eso no lo podemos negar. Más allá de que nos parece lógico y obvio que haya habido un procesamiento de Sendik, pero me parece que las cosas que ocurrieron en ANCAP implicaron la responsabilidad de mucha más gente. Mieres, yo me preguntaba, porque venimos del antecedente de lo que pasó con De León, que también lo involucró a usted directamente, y esto en todo caso es un resultado un poco más optimista o positivo con respecto a la justicia, porque usted quedó bastante enojado, ¿verdad? Bueno, a ver, yo sigo confiando en la justicia, sigo confiando en el sistema institucional uruguayo, pero obviamente también tengo la obligación de decirle a la ciudadanía que cuando uno tiene una opinión distinta de lo que ocurrió, o sea, ahora estaba leyendo la sentencia de la jueza y sí tengo diferencias importantes sobre cómo ella apreció los elementos de hecho que determinaron una calificación de archivo del expediente en casi todos los asuntos. Me parece que eso es sin perjuicio, es decir, uno que no comparta una sentencia, que no comparta un dictamen, como me pasó con el caso de la tarjeta corporativa de De León, o como me pasa ahora con esta sentencia de procesamiento de la jueza Larrie, no significa que uno no tenga confianza en el sistema. Yo recién decía, espero que el fiscal, siendo coherente con su pedido de procesamiento, apele la sentencia de la jueza y que eso vaya a manos del Tribunal de Apelaciones correspondiente. Bien, Senador, muchas gracias por haber estado con nosotros y acercarnos a su palabra, estaremos esperando entonces cómo continúa esto a nivel judicial. Pablo Mieres, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos entonces comentándoles que fue procesado sin prisión el Vicepresidente de la República por abuso de fusión con el contrato EXOR, por la reducción de la deuda con PDVSA, y también por el caso de las tarjetas corporativas. Estamos hablando de que hubo 550 mil pesos y 38 mil dólares que no pudo justificar y que solo devolvió 130 Raúl Celtico.